Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a otro nuevo video, el día de hoy vamos a ver la BMW G310R ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero definitivamente se ve muy bien, ¿a poco no les gusta? Definitivamente no podemos negar que es simplemente hermosa. Cosa curiosa es que no la fabrica BMW en Alemania, sino que quien la fabrica es TBS. Sin embargo, el diseño del motor, del cuadro, incluso las piezas, obviamente son BMW. Y no solamente lo podemos ver en el tipo de direccionales, en los controles, en el tablero, en la pintura, en la calidad, todo es calidad BMW. El motor es un 313 centímetros cúbicos, aunque el nombre es 310. Es un DOHC, o sea, doble árbol de levas a la cabeza. Pero este es un motor bastante especial, ¿por qué? Porque tiene la cabeza al revés. Eso significa que la admisión empieza adelante y el escape atrás. Se supone que BMW lo hizo para reducir las masas, o sea, que ya no pase por el escape por acá. Y que haya una mejor entrada de aire, que entre mejor aire fresco directamente al motor. Pero sin embargo, el escape es enorme, ¿por qué? Porque cumple las regulaciones del Euro 4. Y si cumple esas, cumple prácticamente las de todo el mundo, porque normalmente las del Euro 4 son las más exigentes. En cuanto a la caja de velocidades, es una caja de 6 velocidades y en la potencia es de 34 caballos a 9500 revoluciones y 28 nudos en metro a 7500 revoluciones por minuto. Para hacer un monocilíndrico, la verdad es que se escucha que tiene bastantes prestaciones. Vamos a ver qué sonido tiene este motor, ya que es un motor muy particular, que es el primero en la historia que es de este tamaño. Así que vamos a ver qué tal. Este sería su sonido en ralenti. Ya, vamos a ver qué tal. ¿Qué les parece? Es un sonido definitivamente muy particular. Nunca había escuchado algo parecido. Definitivamente suena bastante bien. Vamos a ver qué tal ya en la carretera. En cuanto a las barras delanteras, son barras de 41 milímetros. Son bastante grandes. Considerando el segmento, esta y la Duke es la única que trae barras invertidas. Esta tampoco son regulables. Tampoco en la Duke son regulables. Trae llantas de 110, 70, 17 de la marca Michelin de la línea Pilot Street. Son las minas que podemos encontrar en la Yamaha MT-03 y en la R3. En cuanto al cuadro, tenemos un multitubular. Y aquí tenemos una suspensión que se ve bastante grande, pero es regulable en precarga. Eso es muy importante. Recuerden, todas las motos BMW son una ABS, esta también. Y lo mejor de todo es que los latiguillos son acerados. En cuanto a la llanta trasera, tenemos una 150, 60, 17. Es la misma que encontramos en la Yamaha MT-03. Y el basculante es de aluminio. Quiero que vean algo. Es su disco trasero, es enorme, es de 240 milímetros. O sea, es de los más grandes que hemos visto en el mercado. Trae un caliper de un solo pistón de la marca Vibre. Y recuerden, aquí está el sensor del ABS. Quiero que vean algo muy especial, que es su disco delantero. Es de 300 milímetros. Y aquí tenemos un logo de Vibre. Recuerden que Vibre es la gama baja de Brembo. De hecho, Vibre significa Vibre Brembo. Y tenemos un caliper de cuatro pistones de anclaje radial. O sea, este es un caliper muy muy especial. No lo vamos a ver en ninguna otra moto de baja cilindrada. De hecho, las motos japonesas solamente tienen caliper de dos pistones. Esta tiene cuatro. Y recuerden, es ABS. Quiero que vean su frente. Es muy muy bonito. Pero es de iluminación normal. Tenemos el cuarto, el faro normal y las direccionales. Igual, iluminación normal. Pero definitivamente el diseño es hermoso. Y aquí tenemos una pequeña R. Quiero que vean su tablero. Es simplemente hermoso. Y viene muy muy completo. La velocidad en kilómetros por hora. Las revoluciones. Indicador de marcha. La hora. Modómetro. Pero si nosotros le picamos aquí en el botón. Nos va a dar muchas opciones. Por ejemplo, trip 1, trip 2. Cuántos kilómetros desde que la encendimos. Rango de cuántos kilómetros nos puede dar con la gasolina que aún tiene. Así como el consumo promedio. Que nos está dando 4.2 litros a los 100 kilómetros. Este es un consumo alternativo. Tenemos la velocidad promedio. Que es de 26 kilómetros por hora. Y la fecha. ¿Qué moto les da la fecha? Y aquí tenemos todavía uno para modificar los parámetros. Y bueno, ya regresamos al odómetro. Del lado izquierdo tenemos la gasolina. También tenemos varios indicadores. Como en ese momento nos está parpadiendo el del ABS. Cuando tenemos que hacer el cambio de marcha. Si nos falta batería. Check engine. En caso de que se requiera. Así como neutral. Gasolina. Cuando se prende la reserva. Este no se enciende. Y cuando activamos las altas o las direccionales. En la piña izquierda tenemos el claxon. Pin, pin. Direccionales. Luces altas, luces bajas. Y un gatillo. Un gatillo de luz de paso. Cabe destacar que los materiales son muy parecidos a la gama alta de BMW. La calidad es prácticamente la misma. Y en la piña derecha tenemos botón de corriente. Así como la marcha. En cuanto a la altura del asiento es de 785 milímetros. Es una moto que es muy bajita. Sin embargo todavía se puede bajar a 760 milímetros. O hacer un poquito más alto. Pero eso ya es un accesorio. Y el tanque es de 11 litros. Y la moto pesa 186 kilos. Ya en orden de marcha. Ya con gasolina. Ya con aceite. Ya con fluidos. Y si la quieres comprar. Hoy en día vale 98 mil pesos. Así que pues vamos con el review amigos. A ver que tal. De acuerdo amigos. Vamos a iniciar la prueba de esta hermosa motocicleta. Enciende bastante fácil. Recuerden que es a inyección. Aquí en off-road no se siente como que la suspensión no responda bien. Parece ser que responde bastante bien. De primera instancia se siente una moto que es bastante, bastante ágil. Fácil de mover. La posición es como que los pies van una especie como de deportivos. Pero un poquito más ligeros. O sea no vas totalmente hincado. Sino más como a 90 grados. Pero un poquito más cerrados los pies. Y la posición de los brazos. No vamos totalmente rectos. Sino adelantados como unos 15 grados más o menos. Es una posición bastante cómoda. Y los brazos si se sienten muy abiertos. O sea el manillar es bastante amplio. Entonces eso me comentaba el dueño. Que a veces podría llegar a ser un poco difícil para filtrar. Pero es un manillar que es súper, súper cómodo. Me sorprende lo fácil que la mueves. Es como que muy precisa. Vamos a buena velocidad. ¿Qué les parece el sonido? Vamos a ver aquí una reducción. Qué bien suena. En una posición deportiva es como que difícil colocarse. Porque está hecha más como para que vayas más cómodo. Un poquito más touring. Si yo hago posición deportiva siento que como que no me permite hacerlo. O sea como que me dicen no mejor siéntate bien. Y vamos más cómodos. Entonces para una conducción agresiva. Ya en posición así como de raspar rodilla. Pues no siento que sea muy, muy cómodo. Pero es impresionante el paso por curva. Es muy, muy precisa. Y eso se lo debemos gracias a la suspensión invertida. Donde quieras ponerla ahí la pones. Pero a la vez es una suspensión extrañamente suave. Sí, es muy, muy cómoda. Me extraña lo cómoda que es. Si queremos pegar el tanque al pecho. O más bien el pecho al tanque. Es bastante fácil. Pero no de una manera incómoda. Vamos aquí a rebasar. Que sí nos lo permite esta moto. Qué fácil llega a 80, eh. De hecho ya vamos a 90. Y está un poco en subida. Ya vamos a 100. Súper, súper fácil, eh. Vamos a ver el freno. Sí, tiene ABS. Pero frena muy bien. Y no se siente para nada intrusivo el freno, eh. Vamos a regresarnos aquí para poder hacer una frenada un poquito más fuerte. Vamos a ver qué tal si nos queremos regresar. Bien, eh. Está fácil. Y tiene mucho ángulo de giro. Entonces si nosotros la queremos mover en la ciudad. Eso va a ser muy fácil. Vamos a intentar frenar aquí fuerte. Sí. Definitivamente tiene ABS. Pero es un ABS muy fino. No es un ABS que entre muy fácil. Sino que es extraño porque no se siente que entra. Hay a veces ABS que incluso hacen hasta ruido. Y este ni siquiera se escucha demasiado. Se escucha muy muy leve. Y entra muy bien. Vamos a ver aquí. Otra vez. Ahí hicimos una frenada muy fuerte. Casi a bloquear el disco. Pero no, eh. Este ABS es bastante bueno, eh. Pero qué les parece el sonido. O sea. Sí se escucha bastante el motor, eh. No es un motor silencioso. Y que jala muy bien, eh. Pero es extraño porque no es en ningún momento brusco. O sea. Si yo le doy el jalón. Va. O sea. No es así como que nos deja. No. Sino es un avance progresivo. Pero constante. Eso quiere decir que el torque está muy muy lineal. Casi todo el rango de revoluciones tenemos torque constante. Se aumenta por ahí de las 8500. Pero casi todo el torque es muy lineal. Entonces es algo bueno por lo general. Para las motos de ciudad y de carretera es muy bueno que tengan torque lineal. Por ejemplo, las deportivas tienen una curva de potencia que sube así gradualmente con las revoluciones. Y este no. Este ha de estar más como más, un poquito más plano. Pero eso quiere decir que desde más abajo, en medias y altas, tenemos un rango muy parejo. Vamos a ver aquí. Sí, eh. Quieres tomar posición deportiva y como que no te deja. Como que te dice. No. Tienes que conducirme recto. O sea, un poquito más de touring. Vamos a frenar aquí. Vamos a ver más o menos cuánto es el 0 a 100. Y más o menos cómo están las marchas. Entonces. Échale cuentas. Primera 52. Segunda. 78. Tercera. 100. Cuarta. Como 120. A ver, espérenme. 122 en cuarta. 140 más o menos. Si nosotros tuviéramos una recta más pronunciada o incluso totalmente plana. Esta moto te alcanza máximo 160, 170. Pero lo que quiero que vean es que es muy progresiva. O sea, en ningún momento deja de empujar. Pero tampoco es un empuje muy fuerte. Entonces. Si tú la quieres como primera moto, es excelente. Si la quieres como moto para ciudad. Me parece que todavía es aún más excelente. Porque además. Esta es la moto que menos consume gasolina del segmento. ¿Cuál es el segmento? Yamaha GMT-03. Duke 390. Incluso la 250. Que más o menos por ahí rondan en el precio. Avayash Dominar 400. Más o menos por ahí se van en cuanto al segmento. Incluso hacemos unas reducciones. Suena bastante bien. Pero es extraño porque el sonido como que no viene del escape. Es extraño porque el sonido no viene del escape. Sino que viene como de esta parte del tanque. De hecho algo que les quería decir es que el tanque no es de metal. Sino que. O sea, por dentro si es de metal. Pero en lo general tiene unas tapas por afuera que son de plástico. Que eso es muy parecido al concepto que usan en las FZs o en las Jitzer. Pero a la vez es bueno porque si tú te llegas a caer. El tanque no se va a dañar. O por lo menos no se va a dañar la mitad. Y ya nada más compras ese pedazo y ya no compras todo el tanque. Que por lo general un tanque de metal es muy difícil repararlo. Entonces esto me parece muy bueno. Recuerden que esta es la moto de entrada para BMW. Entonces no solamente BMW está atrapando clientes que busquen motos para la ciudad de muy buena calidad. El motor, en la suspensión, en los controles. Que estos controles son casi los mismos que encontramos en una 650, en una F800. Incluso la calidad de aquí del logo es impresionante. O sea es BMW, no es cualquier cosa. El tablero lo podemos ver muy muy claro. Podemos ver la velocidad claro. Las revoluciones sí siento que a veces como que está un poco difícil de ver. Pero como te da torque todo el tiempo. Ya nada más en el momento en el que te deje de dar por el limitador de revoluciones. Ya nos metes la otra velocidad. Entonces eso está cool. Indicador de marcha, la hora. Podemos verlo muy bien. Incluso la gasolina también. Lo que no podemos ver muy bien es en qué parámetro lo tenemos acá. Tenemos, recuerden, casi siete parámetros que tenemos acá arriba. Pero pues ya lo dejas en el que tú quieras. Y ya si los necesitas los demás. Por ejemplo ver el consumo de gasolina. O los kilómetros que ya lleva encendida la moto. O la velocidad promedio. Pues ya lo pones. Es una moto súper súper estable. Incluso podemos soltar el volante. Así. No lo hagan, chicos. No lo hagan en casa. No lo hagan en sus motos. Y la moto se va súper derechita. Así de estable es. O sea no es de las que vibran a los lados. No es de las que se empiezan a ir hacia un lado. No. Esta moto es muy, muy equilibrada. La calidad de los materiales. No solamente del triple clamp. Que es este. Que agarra las barras. Es impresionante. Es de aluminio. Pues no es cualquier aluminio. Es un aluminio. Que parece que está perlado. La calidad es impresionante. Algo que me sorprende. Que no tenemos un manillar cónico. ¿Qué es un manillar cónico? Bueno, básicamente es un manillar que es más grueso en el centro que a los lados. Eso quiere decir que si se llega a caer muy fuerte. Si se va a doblar el manillar. Cosa que puede estar interesante. Porque estos manillares que no son cónicos. Son mucho más baratos. Si se doblan en una caída. Pero suelen ser mucho más baratos. Porque son solamente un tubo doblado. Sin embargo. La rigidez del tubo es bastante buena. O sea. Hay veces que tú frenas. O incluso nada más gracias así. Recargas tu peso sobre el manillar. Y ya sientes como que se quiere doblar. Pero no. Este manillar parece ser que tiene muy buena calidad. Incluso las manetas. Muchas marcas usan frenos Vibre. Y normalmente a veces usan las mismas manetas para todo. Vaya. Honda. Suzuki. Vemos las mismas manetas. Incluso a veces son intercambiables. Pero en este caso. En este caso si vemos unas manetas un poquito con mejores acabados. Un tema muy importante son las vibraciones. ¿Por qué? Porque este motor al ser un cilindro. Vibra. Y vibra entre comillas bastante. Si alguna vez se han subido a una Itálica. Bueno no vibra tanto. O si se han subido a Harley. Tampoco vibra tanto. Vibra más entre un intermedio. Entre una Pulsar. Y una Itálica. O sea vibra un poquito más que una Pulsar. Pero no demasiado. Si nosotros la llevamos a altas revoluciones. En 8 todavía son soportables. Ahí hay un equilibrio que no vibra. Sí eh. No de hecho en altas revoluciones no vibra. Vibra un poco el manillar. Pero en si entre las piernas no se siente. Las mayores vibraciones las tiene en... Entre 7000 y 8000. Ahí es donde tiene las mayores vibraciones. Tú pasas a 8500. Y esas vibraciones se vuelven nulas. Vamos a entrar un poquito fuerte en esta curva. Y las toma bastante, bastante bien eh. Sí eh. Me sorprende lo precisa que es esta moto. Y los frenos no dejan nada que desear eh. Frenan muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro pistones en la parte delantera. Normalmente casi nunca pruebo el freno trasero. Porque yo la verdad es que no lo uso mucho. Pero bueno. Para la gente que sí lo usa. Lo vamos a usar en este momento. Vamos a ver. Creo que también es. ¡Wow! El freno trasero también es ABS. Lo general los ABS baratos no suelen funcionar en la parte trasera. Solo en la delantera. Ya unos más complejos son de niveles. E incluso los puedes desconectar. En este caso tenemos un ABS intermedio. Que sí funciona en las dos llantas. Si es que tú aprietas el de adelante o aprietas el de atrás. Es ABS. Pero en este caso no es desconectable. Entonces ¿qué vemos? Seguridad ante todo en el caso de BMW. O sea si tú estás buscando una moto. Que no cualquiera tiene. Que no cualquiera puede pagar. Que funciona muy bien. Que jala muy bien para la ciudad. Este es tu moto. Y recuerda. Tienes la garantía de BMW. Cualquier pieza o detalle que le salga a esta motocicleta. BMW tiene la responsabilidad. Casi casi la obligación. Y lo hace de repararlo. O sea esa es la garantía que te dan las grandes marcas. Y en este caso lo tenemos. Que buena moto señores. Me acabo de enamorar. Se había escuchado que las vibraciones eran bastantes. Pero solamente se sienten en ralenti. Y también en las piernas. Pero solamente a 7000. Entre 6000 y 7000 revoluciones. Si tú vas por debajo de esas revoluciones. No se sienten encima de 7000 tampoco. Entonces está cool. Entonces está muy bien para salir a este tipo de carreteras reviradas. Si te quieres poner más loco. Y de una manera cómoda y segura. Bueno. Esta es una muy buena opción. De hecho estoy muy sorprendido. Si me agradó demasiado el rendimiento de esta moto. Y a ver aquí en terracería. Normalmente si es BMW debe tener buenas capacidades en terracería. Y sí. Bueno esta terracería no está tan fuerte. Pero se siente bien. Hay otras motos que nada más le das aquí. Y ya sientes que te estás medio matando. Pero no. Muy buena suspensión. Incluso les puedo asegurar que es precisa aquí en la tierra. Cosa que no debería de ser. Qué agradable. Otra cosa. Tiene un sensor como la 600. Que si bajas la patita y está en primera. Se apaga. O si está bajo la pata no enciende. Entonces eso también le da un plus. Un punto más de calidad señores. Es fácil bajarse. Incluso si nosotros queremos un asiento más bajito. Lo podemos hacer. Pero este me parece muy bueno. También es un accesorio. De hecho es otro asiento el que es más bajito. En el caso que vimos el otro día de la Ducati. Tú mueves unas piezas aquí. Y baja más el asiento. En este caso no. En este caso sí es un asiento diferente. Y es bastante cómodo. No sé qué tan cómodo sea para el pasajero. Pero aquí tiene dos agarraderas muy muy buenas. Y algo que me gustó mucho. Es la calidad de la pintura. Vamos a ver si lo pueden ver aquí en la GoPro. Quiero que vean. Es un azul muy especial. Aperlado. Vean nada más cuánta perla. Pocos vehículos del mercado usan tanta perla. De hecho que tenga perla es algo caro. Para las marcas es una pintura. Digamos que mucho más cara que la normal. De verdad que esta no es una moto para cualquiera. ¿Por qué? Primero el precio. Pero segundo. De verdad que la calidad es impresionante. Pensé que me iba a llevar a una decepción con las vibraciones. Pero no. No son para nada desagradables. Y les digo. Solamente están en más o menos mil revoluciones. Me gustó que fuera regulable esta sección. De la precarga. Aunque el shating que tienes es muy muy bueno. No me gustó que las suspensiones no fueran regulables. Pero se sienten muy bien. En ningún momento sientes que fondean. Ni que se hundan hasta el fondo. Aunque se dice que si eres muy pesado. Se dice. Que si superas los 100 kilos. Las suspensiones si llegan a pegar hasta el fondo. Si eres muy muy pesado. No te lo recomiendo tanto. Si eres muy muy pesado. Pues ya cómprate una. La gama que sigue. Unas F650. Unas F700. Unas F800. Porque si. Esta es una moto más citadina. Si la puedes sacar a carretera. Como vieron ustedes. Y puedes ir muy rápido. Y ganarle a motos más grandes. A veces en las curvas. Pero su fuerte es en la ciudad. Y si definitivamente es muy polivalente. Es lo que les decía. El tanque no es de metal. Son tapas de plástico que cubren un tanque de metal. Pero eso está muy bien. O sea. Si llegas a rayar esto. Creo que si se cae y no lo toca. Por eso te pueden manillar. Que de por si vean los contrapesos. Como es tan enorme. Pero la calidad es impresionante. No creo que te llegue a este punto. Pero si te llega a pasar por cualquier cosa. El destino que lastimes esta etapa. Simplemente cambias esta. Y no toda. Obviamente las refacciones son caras. ¿Por qué? Porque son BMW. Pero tienen muy buenos planes de financiamiento. Y de seguros. Entonces más o menos como a dos años. Ya pagas el seguro. Y no pagas mucho de hecho. Entonces. Si la veo como una de las mejores opciones del mercado. Y también su tablero me gustó mucho. Mucha información. Y es clara. Fíjense que también aunque el escape está enorme. No se lo cambiaba. Porque suena bastante. De hecho lo que no suena es el escape. Es la caja de aire. Que está seguramente aquí abajo. Y como la mayor parte del tiempo. Yo traería esta moto en ciudad. El sonido está perfecto. Si tú quieres hacer un adelantamiento. Incluso en ciudad. Te lo da. Incluso en carretera. Te lo da muy fácil. De acuerdo amigo. Estamos aquí con Artur. Él es el dueño de la motocicleta. ¿Qué es lo que más te gusta de ella, brother? Es súper ágil. Es como muy fácil de manejar. La verdad es que hasta como para primera moto. Aunque nunca hayas tenido una moto anterior. Es muy, muy dócil. ¿No? Es muy dócil. Pero si se quiere defender. ¿Tiene con qué? Sí. En ciudad. Sí da. Inclusive si tienes que rebasar. O cualquier cosa. Sí tiene potencia de sobra para la ciudad. Sí tiene una aceleración. Un torque inicial muy fuerte. Exacto. Y bueno. Díennos. ¿Qué es lo que no te gusta de ella? Se hace un poquito las vibraciones. Entre las 8000 o 7000 RPM. Pero es muy poco. Debajo de eso no tiene nada. Fuera de eso. La verdad es que la moto no ha tenido ningún detalle. Ni ha salido mal nada. Y en cuanto a servicio. ¿Qué precio tienen los servicios? El servicio está más o menos en 1700. La ventaja es que es cada 10,000 kilómetros o un año. Comparado con la mayoría de las motos que es cada 4000. Esta es mucho más largo el lapso. Entonces si haces las cuentas a la larga. Pues es más barato. Exacto. ¿Y el seguro más o menos en cuánto anda? El seguro de esta está en 9000 pesos por un año. Y ronda más o menos lo que son todos los seguros de las motos. Es en lo que los he cotizado normalmente. Ok, ok. ¿La recomiendas para quien se la quiera comprar? Sí, claro. Sí, sí, es una moto 100% recomendable. Sobre todo por precio. Igual si haces comparativa contra las de la cilindrada similar. Creo que es la más barata. O más bien la que más te ofrece entre prestaciones contra precio. Además de que tenemos el respaldo que es de BMW. Si me lo preguntan, si me la compraba. Sí me la compraba. Y bueno, espero que les haya gustado. Y déjame en los comentarios qué onda. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te la comprabas? ¿No te la comprabas? Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bueno amigos, hay un sonidito que hace cuando se enciende y cuando se apaga. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Ese sonidito señores. No sabemos qué es. Pero si ustedes saben qué es, déjenlo en los comentarios. Adiós.